Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi análisis fantasy de la jornada número 31 Antes de ir con el vídeo te dejo por aquí arriba el vídeo que subí ayer porque fue un poquito tarde encima en medio del partido entre el Manchester City y Atlético de Madrid Y si no lo has visto pues te animo a que lo veas y que me comentes en qué situación llegas a esta recta final de temporada Son unos consejos dependiendo de la situación en la que te encuentres y que yo creo que por el curro que le metí merece la pena que lo veas Dicho esto, seguidme por redes sociales, por la plataforma morada y si te gusta el contenido pues deja tu like, suscríbete y a ver si llegamos a los 500 likes Que hace mucho tiempo que no llegamos en un análisis fantasy a 500 Como siempre empezamos nuestro análisis fantasy en Football Fantasy, página que tenéis en la primera línea de descripción Para hacer nuestro repaso al estado físico de los futbolistas Como siempre empezamos con los primeros equipos de la lista, Alavés y Atlético de Bilbao Y equipos, no hay mucho que comentar, simplemente la buena noticia de que Íñigo Martínez estará esta próxima jornada en el once titular de Atlético de Bilbao Ya se comentó a principio de semana desde la prensa que Íñigo no había jugado la última jornada por precaución Pero que tras tres semanas con problemas en los isquios iba a estar recuperado Así que buenas noticias, el tema de Dani García sí que es bastante más dudoso y de momento parece que Besga continuará siendo su sustituto Por parte del Atlético de Madrid y FC Barcelona Bueno, aquí que tenemos que comentar que todo Herrera al comentarse, bueno, confirmarse que iba a estar unos 10 días de baja También para esta jornada 31 será baja en el conjunto con el Chonero El que es duda, José María Jiménez no jugó a la Champions pero como yo os puse por Twitter Pues al no confirmar lesión sino molestias En principio se podría esperar que llegara a la jornada del fin de semana Lo que pasa es que teniendo justo después la vuelta de Champions a lo mejor con el Uruguayo se quiere ser previsor Habrá que estar muy expectante tanto de la alineación del Cholo Simeone como del propio José María Jiménez Durante el final de la semana para ver pues un poquito qué última hora tenemos y qué hacer con el central Uruguayo Atlético de Madrid Por parte del Barça, bueno, aquí no hay mucho que comentar porque dentro del bloque titular del equipo no hay mucho Memphis ha caído de última hora de la convocatoria del partido Europa League Y en teoría se esperaba la reaparición de Ansu Fati para el partido este fin de semana Pero bueno, si tiene, será algunos minutos Si no me parece algo demasiado a tener en cuenta Evidentemente si entra en la convocatoria va a empezar con el hype, la subida Ya sabéis que el tema de especulación, un jugador que está muy económico Puede darnos una alegría de aquí, una de los alegrones del final de temporada Betis y Cádiz, Betis, buenas noticias Tanto Sergio Canales como Borges les han entrenado con normalidad con el grupo Así que para esta jornada 31 se les espera Ruiz Silva ha tenido unas molestias en el entrenamiento Pero bueno, teniendo en cuenta que seguramente continúe bravo Aunque la portería del Betis, en fin, para quien la quiera, esa es la realidad Y por parte también de, por tema del Cádiz, pues poquito que comentar Con algunas dudas con Tomás Alarcón Pero bueno, de momento parece que el bloque del Cádiz está bastante asentado El Celta, bueno, nada que comentar Hugo Maia ya se conoce que va a ser baja aquí a final de temporada El Elche, ojito, una baja muy importante La de Lucas Bollet, sufre una rotura frisbilar Y estará en torno a un mes de baja Baja muy significativa para el Elche Es una pieza muy importante para el ataque licitano Y aunque es verdad que el Elche, pues a ver, si Lucas Bollet No es que digamos ya, pues no tiene ninguna opción en ningún partido Pero hombre, es una baja tremendamente importante Luego sí que hay muchos jugadores como Edgar Badia y demás Bueno, al final lo de todas las semanas con el Elche Que hay muchos jugadores que trabajan al margen Pero bueno, no habría que preocuparse en exceso Español-Getafe Español Yo creo que para este fin de semana vamos a tener buenas noticias Tanto con Raúl de Tomás como Diego López Pero bueno, ya Raúl y sobre todo Vicente Monero También nos ayudó en rueda de prensa Pues confirmando los que futbolistas iban a estar en Anoeta Bueno, en el Real Arena no nos engañó La información de Raúl también estuvo bien apuntada De hecho al inicio de la semana, al inicio de la jornada Os dije, no pongáis a ninguno de los dos Quien me hiciera caso, pues evitó un cero Esa es la realidad Así que esperemos que para esta jornada 31 estén Pero a estos instantes siguen teniendo sus molestias correspondientes Y no se puede afirmar al 100% de que estén disponibles Getafe Poco de comentar porque el tema de Jaime Mata También se sabe que hasta final de junio Bueno Adelante a los Getafe No hay mucho que comentar Granada y Levante Bueno, aquí tenemos un parte bastante extenso Que aquí me gustaría centrarme en un aspecto sobre todo Que es el tema de Gonalons y de Montoro Que han empezado a entrenar con el grupo Y que seguramente progresivamente intensifiquen las cargas Se ha también confirmado el tema de Rochina Que se va a perder lo que queda de temporada Esto ya lo confirmatamos la semana pasada Aunque haya salido información ahora Y por parte de Levante, pues mira Volveía Mustafi y se ha lesionado un mes En fin Poquito, poquito más que comentar Quizá a lo mejor tenemos la reparación de Dani Gómez Pero bueno Grandes novedades no es que tengamos Mayorca y Osasuna Aquí sí que hay algo importante que comentar Que es el tema de Juan Cruz Será baja para esta jornada número 31 Porque sufre una lesión en el abductor Baja para la jornada número 31 Y para el mes Vamos a volver a tener nuestro pelucho disponible Para este mes A mí me hace un poquito de ilusión La verdad No me gusta que Juan Cruz esté lesionado Porque ha sido una de las Digamos revelaciones De la segunda vuelta de la temporada Podríamos llegar a decirlo Y evidentemente pues duele Pero nuestro pelucho favorito Vuelve Y esperemos que lo haga bastante bien Y por parte del Mallorca Comentar que Valgen Cuando se cayó Pues a última hora del partido Del fin de semana Pues finalmente Ha sido COVID En teoría se espera que para el fin de semana Este disponible Pero ya sabéis que COVID Se puede ir alargando Y si no terminas dando negativo Pues te vas a perder la jornada Por parte del Radio Vallecano Nada que comentar O de Falcao Isabel Chis y Merkel El pan de cada día Podríamos llegar a decir Y por parte del Real Madrid Pues exactamente igual Real Sociedad y Sevilla A ver La Real Sociedad pues Fue un poquito feo lo de Miquel Merino Pensaba yo que iba a ser titular No lo fue Al final provocó el penalti Salvo un poquito Esa mala puntuación A lo mejor para la gente Que había confiado Pero bueno Se espera que para la siguiente jornada Sea titular Porque al final entró Y demás Pero bueno Habrá que seguir manteniendo La duda Pero yo creo que sí Este fin de semana Será titular ante el Elche Y por parte del Sevilla Bueno aquí tenemos un listado Que hay que comentar varias cosas Lo primero Una buena noticia Es el tema de la recuperación del Papu Parece ser que vamos a poder contar con él En esta próxima jornada 31 Y luego comentar Acuña y Rekic Han viajado a Madrid Para ver si hay un cambio de tratamiento O no sé Para el tema de sus Recuperaciones en los Isquios La verdad que no hay idea No hay mucha información Aparte del comunicado Que ha sacado el Sevilla Y la información que han sacado los periodistas Pero bueno Simplemente Pues que han viajado a Madrid Entonces De cara a la jornada del viernes Parece que van a estar descartados Pero bueno A lo mejor Alguno de los dos Termina dando la sorpresa Y parte como titular Si no Pues jugará Agustinson Y del resto Pues no hay mucho más que comentar Parte Bueno La parte final Hay que comentar Tanto Valencia como Villarreal Villarreal Buena noticia Samu Chucueza ha completado La sesión Previa A la Champions Por lo tanto Lo que se comentó Se iba a perder la jornada número 30 Pero luego iba a estar disponible Así que para la jornada número 31 Habrá ahí Jeremy Pino Samu A ver quién se hace con el puesto Por tema de Valencia Fulquier parece que es un poquito Un poquito por la información que Ha salido Que hay un poquito más de dudas Con lo que puede llegar a Digamos Tener Pero bueno De momento se sigue manteniendo ahí La duda Sobre su persona La buena noticia va Con Brian Hill Que parece ser que simplemente Se va a quedar en una contusión Y que para esta próxima jornada Estará disponible Turno ahora para los sancionados De la jornada número 31 Vamos con el Áltico de Madrid Primero habrá que hablar de Ángel Correa Que cumplirá su segundo partido Sancionado William Carballo Que vio la quinta amarilla Después de marcar un auténtico golazo En la anterior jornada Qué pisadita Qué maravilla Bueno José María Que fue expulsado En la parte final del encuentro Pastore Que cumplirá su último partido De sanción Getafe También cumplirá su último partido De sanción Yanko Y ahora Van Barry Que cumplirá ciclo Franco Russo Que fue expulsado También Será baja para esta semana El Rayo Vallecano La remontada Esa del fin de semana Del Granada Santi Comesaña Y esa expulsión Sancionado para esta semana Montiel Que esto asegura La titularidad de Jesús Navas Así que es una pieza Que podremos llegar a tener muy en cuenta Y por último Cerramos con Dos centrales Que ven la quinta amarilla Esta jornada Han visto la jornada Esta jornada número 30 Mukhtar Diakabi Que vaya Cola de vaca Se marcó En el partido Bueno Hice un caño Pero creo que fue cola de vaca Bueno A lo mejor me ha venido muy arriba Pero bueno El caño que tira Y Pau Torres Que también es baja Está bajando bastante de precio Por si hay alguien que se lo pregunta Si lo tenéis muy protegido No lo vendería Si lo tenéis protegido Si no lo tenéis protegido Pues evidentemente Con lo que está bajando Si que lo Lo vendería El primer partido De la jornada Será el viernes A las 9 de la noche Entre Sevilla Y Granada Partido Que vendrá precedido Por un directo Mío en Twitch Evidentemente La plataforma morada Donde pues haremos Toda la previa Analizando plantillas Y etc Un poquito de todo Volvemos a la normalidad Dado que también el jueves A las 9 de la noche Se cerrarán los clausurazos Y por lo tanto Dos horas antes Estaré en directo Haciendo la obra Del clausurazo Así que Ese contenido La plataforma morada No os lo podéis perder Sé que estoy muy inactivo Por allí Tanto igual Con Youtube Pero bueno Es un poquito lo que os comento Intento hacer el contenido Primordial Para que cada jornada Vayamos bien informados Pero sin pasarme Por el tema De mi recuperación A ver De este partido Simplemente hay que comentar Dos apuntes De las alineaciones Que estéis viendo Regich en principio Era para mí Creo que la apuesta Que íbamos a tener Este fin de semana Porque básicamente Lopetegui no lo vendió Como Que había lesión Si no había precaución Y demás Será Agustinson Vale Creo que tanto Regich como Acuña Pues si alguno Termina llegando Podría estar por delante De Agustinson Pero será Agustinson Seguramente el lateral Izquierdo del Sevilla Esto lo bueno Es que el viernes Saldremos de dudas Con las alineaciones Confirmadas Esto es lo positivo Y por parte del Granada Yo lo único que comentaría Es la posibilidad De salir con línea de 5 Más que nada Sánchez Pijuan La posibilidad de empatar Yo creo que Desde Granada No lo terminarían viendo mal Sacar un empate Un puntito En el Sánchez Pijuan Esa es la realidad ¿Qué guión de partido Me espero? Pues a ver La realidad es que Me espero un partido De resultado corto También es verdad Que el Granada La última jornada Lo había defendido Bastante Y empezó con un 0-2 En los primeros minutos Después es verdad Que remontó Con polémica Y todo lo que queráis Pero al final Fue un partido de 2-2 Y fue un partido movido No era un poco Lo que esperaba Así que es verdad Que la recomendación De Luis Milla Salió muy bien Pero bueno En este partido Vamos a intentar Pese a que duela Un poquito Porque voy a ser Un poco vasto En este análisis Es Siendo primer partido De la jornada La gente va a ir Con cualquier jugador Que tenga del Sevilla Esta es la realidad Yo lo veo como All-in Pues podría ser Perfectamente Creo que un 1-0 2-0 Podríamos llegar a verlo Lo que pasa Que si vemos La posibilidad De que el Granada Sale a encerrarse Con un A lo mejor O más bien Con una línea De 5 y demás Pues a lo mejor Llegar a tener La opción De poner algún comodín Por parte Del conjunto nazarí Me parecería Una opción aceptable Pero vamos Siendo primer partido De la jornada Teniendo las elecciones Confirmadas Es verdad que a lo mejor Los atacantes del Sevilla No pasan por su mejor momento Pero yo veo A un Google de turno Que puede ser Un parche para esta jornada Pues oye Lo pongo Un Rakitic Evidentemente Un D Navas Compañía Toca ponerlo Primer partido de la jornada Apostamos por el Sevilla El segundo partido de la jornada Enfrenta a Cádiz Y Betis Un encuentro En el que Ambos equipos Creo que salen Contentos De la última jornada Un Cádiz Que saca un empate Un puntito En Mestalla Y un Betis Que con bajas Muy muy importantes Termina sacando Los tres puntos Y con un Juan A mí que recupera el nivel A mí Principalmente Ya sabéis que no esperaba La goleada del Betis Había Gente que sí Desde aquí Un saludo Oscar Suscriptor del canal Seguidor Jefe De Discord Podéis uniros al Discord Lo tenéis en la descripción Yo ahí os lo dejo Confiaba en su Betis Y pues Yo no demasiado Pero oye O rey Juan Miguel Pues volvió Volvió a cumplir Claro Entre que Juan Miguel Recuperó el nivel Canales vuelve seguramente Borja Iglesias Sobre todo Fekir Pues hombre Es verdad que Julián Carvalho no está Y que puede haber alguna duda En portería del Betis Incluso La posición de Pechelas Y él o Víctor Ruiz En fin Vale Vale Pero es que yo veo al Betis favorito O sea Yo veo al Betis favorito Creo que el Cádiz No va a ser un partido En el que le pasen Muy por encima Pero vamos Me parecería un partido De que si tengo cualquier jugador Del Betis No me lo pensaba Lo pondría en mi equipo Porque Aunque no sea una victoria aplastante Creo que cualquier jugador del Betis Puede salir muy bien parado De este partido El tercer partido de la jornada Enfrenta al Mallorca Ya el Atlético de Madrid Un partido Que ojo Con lo que voy a decir a continuación Porque más de uno a lo mejor Se puede llegar a sorprender Pero Me parece uno de los Trampas Podríamos llegar a decir De la jornada A ver Muchos podemos decir A ver El Mallorca viene horrible No le marca un gol al Arcoiris Atlético de Madrid En verdad que está en mitad De la eliminatoria de Champions Pero viene a ganar en casa Tal Podemos apostar fuertemente Por el Atlético de Madrid A mí este partido Me parece Bastante Trampa En distintos sentidos Os quiero explicar El Por el planteamiento Que seguramente saque Aguirre Vamos a buscar un partido De resultado mínimo Por lo tanto No veo Ni No veo una goleada Del Atlético de Madrid O no veo un partido Alocado Por ninguno de los dos Creo que va a ser un partido Como digo De resultado mínimo Pero Esto podría beneficiar A los dos equipos Pero claro El resultado corto Teniendo en cuenta La eliminatoria de Champions Creo que a lo mejor El Atlético de Madrid Se puede relajar un poquito más Además de que cada partido Sencillo que tiene No termina De conseguir la portería a cero Pues a mí ¿Qué queréis que os diga? Ese resultado corto Si se termina dando Un 1-1 de turno No deja contento a nadie Bueno A lo mejor el mayor casi Pero A nosotros Que nos interesa el fantasy Un 1-1 O acertamos goleador O no Yo Intentaba evitar jugadores De este partido Evidentemente Si alguno tiene Pues el típico Savi O a lo mejor Un Marco Llorente Un Joao Félix de turno Está muy bien puesto ¿Vale? Joao Félix ahora mismo Hay que ponerlo todas las jornadas Esta es la realidad O incluso Algún jugador del Mallorca Porque oye Tengáis la misma idea De que algo extraño Se puede cocer en este partido Pues adelante Se puede llegar a poner Pero algo muy concreto No iría fuerte No iría Oh Juegan en Mallorca De igual Pongo a Llorente Lodillo Black No veo eso No veo eso Veo algo que podamos poner Muy puntualmente De ambos equipos Pero intentaría quedarme al margen De este partido Porque como se quede En un 1-1 finalmente Puede ser Un castañazo fantasy Este Villarreal Athletic Club de Bilbao Sin duda Es uno de los partidazos De la jornada 31 Lo que sucede Es que si llega a pillar En otra fecha Pues hombre Quizá Podríamos hablar De otro guión De partido Pero En medio De una eliminatoria De Champions A mí El Villarreal Me genera algo de dudas Creo que hoy Después del partido Podemos Digamos Salir un poquito De ellas Me quiero explicar Si el Villarreal Consigue Plantarle cara al Bayern Y sacar un resultado positivo Y en la vuelta Tener opciones reales De pasar Me parece Que este partido Lo puede Lo puede aprovechar El Athletic Club de Bilbao Además aquí tenemos ¿Qué? Un Athletic Club de Bilbao El cual va a salir con todo Recupera a Geray Recupera a Íñigo Martínez A la espera de Dani García Pero ves Lo está haciendo muy bien Viene de ganar en casa Aunque al final Perdió la bonificación De portería cero Un desastre Ya sabéis que el Athletic Club de Bilbao Igual que el Athletic Club de Madrid En fin Estas cosas No son nuevas Ya somos Perros viejos Y aquí el Villarreal Pues con Con varias dudas La posibilidad De que Capurrote La duda en el lateral derecho Que va a jugar Mandi Veremos a ver Si le da por que juegue a Senjo Que esto es bastante habitual En medio de una eliminatoria de Champions Ya lo ha hecho bastantes veces Emery La posibilidad De dejarse algún atacante fuera Trigueros Moigómez Lo Chelso Samu Chucuezo Jeremy En fin Es que hay un caos Aquí Entonces Yo como veo este partido Yo veo Que del Villarreal Aparte de pieza importante Gerard Moreno Danjuma Para los que seáis danjumistas Y parejo Eso sí Danjumistas Últimamente no estáis muy felices No me movería Es decir No pondría más de ahí Porque cualquier cosa Que pongáis de más Os podéis llevar un chasco Y A los que A ver Si hoy el Bayern mete un 0-4 Pues el Villarreal va a salir con todo Esta es la realidad Va a salir con todo Este partido Pero si hay un partido medio Igualado hoy Alguna rotación nos podemos comer Y en cambio el Atlético de Bilbao Me parece Que es un partido En el que pues Tiene un poquito para No voy a decir lucirse Pero sí que puede ir con todo Y aprovechar Esto Y hacer un sorpaso En la clasificación Y meterse en la pelea por Europa Yo Lo que intentaría apostar Es más o menos Cualquier jugador del Atlético de Bilbao Me podría llegar a valer No lo digo en forma de all-in Porque yo creo que El Villarreal No lo descarto En una posible victoria Pero Sí por tema de Castañazos De rotaciones Y demás Prefiero no arriesgar Piezas fundamentales Del Villarreal Y algún jugador Del club de Bilbao Ya queremos apostar Por Unai Simón Íñigo Yuri Muniay Lo veo bien Lo veo bien Creo que es un partido Bastante igualado Pero que simplemente Por las rotaciones Hay un equipo Que tenemos que descartarlo Y el otro más o menos Tenerlo en cuenta ¿Qué termino esperándome? Quizá un 0-0 No nos extrañaría a nadie Pero lo mismo es un 1-1 Y demás Y al final Si seleccionamos Piezas muy concretas Puede ser un partido Que luego al final De la jornada Pues ni fu ni fa Y no pasa nada Yo sé que para muchos Este es uno de los Partidos clave De la jornada Yo aquí Lo que veo Y no Y no miento Es El miedo De La rotación Porque está claro Que tú en el Bernabéu No vas a querer Poner a nadie el Getafe Podemos estar de acuerdo Pero del Real Madrid Llegando a estas instancias ¿Qué nos podemos llegar a encontrar? Pues Modric y Kroos Tienen mucho peligro Si hoy juegan en Champions Que seguramente lo hagan Y el Real Madrid No creo que sentencie la eliminatoria Y aunque luego por ejemplo Se va con un resultado perso Va a salir con toda la vuelta Sí que Debería existir la posibilidad De que Camarín y Valverde Asuman responsabilidad Allí que este partido Lo jueguen ellos No por menospreciar al Getafe Sino simplemente Por un poquito De sentido común De cara a que tiene jugadores De una bastante avanzada ¿Por qué sí que es algo A Casemiro? Un poco porque esa figura Del pivote No está en el Real Madrid No veo un cambio de sistema En el Real Madrid Quizás sí que a lo mejor Rodrigo pueda llegar a estar Por delante de Asensio Si hoy juega Carvajal en Champions Que seguramente la posibilidad De Lucas Por Carvajal es real Y quizás lo de Nacho Pues no hemos venido un poquito arriba Y sí que continuará jugando O la posibilidad de Marcelo Que ya aquí he visto Cualquier cosa La cuestión ¿Vale? Llegados a este punto Lo que quiero deciros Yo aquí de este partido Del Real Madrid Lo que yo más me fiaría Para los que tengáis jugadores Del Real Madrid Son los Karim Benzema Vinicius Casemiro Alaba Y del Militao Tibo Curtoa El resto El volante interior La pareja de interiores El extremo derecho Los laterales Pues yo personalmente Pese a que sea un partido Muy tentador No asumía riesgos Porque creo que aunque sea un partido Como os digo De los señalados de la jornada Prefiero tirar a por otro futbolista Que sé que me va a asegurar puntos A no encontrarme un cross Que va a salir en los últimos 20 minutos O me como un cero Pues no señores Yo no optaba por eso Y el domingo comienza con un partido Entre Osasuna y Alaves Un partido en el que Pues a ver Por dinámicas Creo que deberíamos Bueno a ver Dinámicas Que los Osasuna Vienen de recibir Un De hecho creo que Bueno si vienen de recibir Los mismos goles Vienen de hacer el mismo partido Esta última jornada Lo que pasa que Osasuna en casa Pues sí que es fuerte A ver Este partido Para mí es Nuevo entrenador Por parte de De Alaves Creo Que puede haber algún jugador Que no nos esperamos Que parta como titular O alguna sorpresa Que no tengamos Ahora mismo En vista O planificada Entonces Yo creo que a la vez Intentaban a subir Muchos ríos Creo que es un partido Igualado Para que por ejemplo Algún jugador como Rioja O algún jugador importante De la defensa Lo podamos llegar a utilizar Me parece que Podríamos llegar a tirar De ellos Incluso Lohum O Escalante Que está en racha Yo creo que ellos No saldrán del equipo Pero Por parte de Osasuna Más de lo mismo Incluso En todo el bloque Creo que es para poner Cualquier jugador de Osasuna Me parecería un partido Que si luego termina en 0-0 No extrañaría a nadie Pero Con el nuevo técnico De Alaves Creo que sería demasiado precipitado Poder llegar a decir algo Porque no hemos visto Al conjunto Babazorro Con este Nuevo técnico Entonces Jugador de Osasuna Lo veo bien Podemos llegar a esperar Un resultado de 0-0 Y por lo tanto Alguna pieza De Del Alaves Que consideremos interesante Podemos llegar a tirar No abusar Porque con el nuevo técnico Pues Todos los jugadores Parten con la misma Premisa de titulares Otro partido Para en estos momentos Evitar Hablar Es El Español Celta ¿Por qué? En teoría Se está investigando Las declaraciones De Yago Aspas Post Partido ante el Real Madrid Se habla de una sanción Importante No sabemos si esto Finalmente va a llegar a algo O no Pero Personalmente creo que Si Yago Aspas Este partido No se encuentra No está Me parece que el Celta Deja de ser Una opción ofensiva Muy importante Y Por parte De Del Español Las recuperaciones De Diego López Son vitales Aunque es verdad que Ante Ante la Real Sociedad No hicieron un mal papel Yo Lo que Yo haría Me parece un partido Bastante igualado De poner Jugadores de ambos De ambos equipos Pero claro Si llegan Tanto Redete Como Yago Aspas Y demás Me parece que será un partido De centro De centro Campistas Y atacantes Pasaría de las defensas Si alguno de los dos No llega Pues creo que el otro equipo Tiene una mayor Respons Creo que tiene más opciones Ofensivas Para hacer daño Al equipo rival Esta es la realidad Y si ninguno de los dos Llegara Porque hoy Redete No se recupera Incluso Yago Aspas Finalmente La sanción Pues ahí Pasaríamos a bloques Defensivos Digo que es un partido Para intentar evitar Hablar hoy miércoles Porque cualquier cosa Puede pasar En que nos podemos Llegar a basar Pues oye Por líneas intermedias Los Jangel Herrera Los Yedarder Denis Suárez Breit Mendes Pueden ser jugadores Interesantes De bloque medio En que cualquiera De las opciones Que os estoy comentando Puede terminar Valiendo Pero que claro Viendo lo de las sanciones Viendo lo de los estados físicos De los futbolistas Pues habrá que esperar Casi a última hora Para saber Un poco Más concretamente Lo que puede llegar a pasar Tras ver La jornada Número 30 De ambos equipos Me parece Que para esta jornada Número 31 Teniendo en cuenta Evidentemente Que se enfrentan Chocaría demasiado No hacer una recomendación De defensas De ambos equipos Porque creo que El Elche jugando en casa Es más ofensivo Evidentemente De lo que vimos en San Mames Fue un partido horrible Ofensivamente Del equipo licitano Pero ¿Qué sucede? Si la posibilidad Sin tener a Lucas Bolle Creo que ahí se pierde mucho Y la Real Sociedad Pasa por una crisis ofensiva Es verdad que se recupera Januzak Que es un jugador Bastante interesante Pero Creo que puede ser Un partido Que al final Nos encontremos Con un empate Resultado mínimo Buenas Porterías a cero Quiero llegar a pensar Y que los bloques medios También pueden llegar A salir bastante reforzados Evidentemente Veo más favorito A la Real Sociedad Por su posicionamiento De cara A la lucha por la Champions O sea por la Champions Bueno sí por la Champions Pero bueno Puestos europeos Y que al final Pues la parte ofensiva Me parece más peligrosa Factor Elche Jugar en casa Pero bueno Creo que empate Bloque defensivo Los Lenormand Los Mojica Mascarel Zubimendi Pueden salir Bastante bien reforzados Y nos encontramos Con otro partido Que hablar antes de tiempo Pues seguramente Nos condicione mucho A mí Este levante Barcelona Desde hace Un pequeño tiempo Desde que nos pusimos A mirar calendarios A ver El Barça Como está Es muy favorito Para llevarse Este encuentro Incluso os acordáis Aquel partido Entre Levante Levante Betis Donde Fekir Se salió Y demás Donde marcó un doblete Un poquito esperando Lo mismo De los jugadores Del Barça ¿Vale? Siendo un partido Muy bueno ofensivamente ¿Qué sucede? Que ahora tenéis que tener en cuenta Que ahora se viene Un maratón de jornadas Y para mí La clave Es ver Como el Barça Juega la ida De la Europa League Yo creo Que si en la ida El Barça Tiene la capacidad De poder llegar A sentenciar a la eliminatoria Irá con todo el Liga Y rotará el siguiente jueves Jugando en el Camp Nou Y le dará minutos A jugadores Quizá menos importantes Pero claro Si te vas con una eliminatoria Un poquito en contra Quizá el Barça Sí que se plante O en este caso Xavi Hacer alguna rotación De más Para mí las rotaciones Son evidentemente Importantes Más que nada Por la posibilidad De El miedo Con Sergio Busquets El miedo con Ferran Que se ha caído Algunos partidos La duda Gaby Frenkie De Jong En fin Vale Hay algunos jugadores Que corren Un poquito De De riesgo Es verdad que con la lesión O más bien sobrecarga De Memphis De cara a lo mejor El domingo Si se mantiene Por ejemplo Jugadores como Aubameyang No corren riesgo De poder llegar a salir Del once Pero simplemente Hay que tener este tipo De cosas en cuenta Porque a lo mejor Hasta el viernes Este análisis Es bastante complicado Sobre todo De alineaciones Yo Si el Barça sale Más o menos con todo Quizá la portería 0 no Pero yo me espero La victoria Es verdad que El Levante Hace un gran partido Ante el Villarreal Se merece la victoria Morales está increíble Pero Yo que queréis que diga En un partido De esta dinámica habitual Tenéis a Morales Ponedle Porque viene de marcar Un doblete Pero cualquier jugador Del Barça que tengáis Es para alinear Porque ahora mismo Están imparables Y llegamos al último partido De la jornada Que enfrenta Rayo Vallecano Y Valencia Un partido Que Hasta estos momentos Sigo teniendo Dos versiones En mi cabeza Y no termino de ver Cual de las dos Es más clara Por eso Os quiero recomendar Que intentéis evitar Acabar la jornada El lunes Quizá si tenemos Un trejo Tenemos jugadores importantes Como Carlos Solero Guedes Viendo estos factores Más importantes O a lo mejor Un paulista Evitando estos futbolistas Tendría acabar La jornada del domingo Que tenemos partidos Bastante interesantes Quizá un poco más sencillos De llegar a predecir Y no dejarlo tanto Para el lunes Esto como consejo ¿Por qué? Porque me veo el partido De que el Valencia Bloque defensivo Puede hacer las cosas muy bien Esa es la realidad Con la duda de Fulquier Si termina llegando o no Y a ver si entra Comer por él Que seguramente Sería lo que sucediera Y seguiríamos manteniendo El sistema de 5 Y un partido Pues un poquito 0-0 De lunes Y oye Para acabar Con modificaciones De porterías a 0 Pero El rayo viene De un buen partido ofensivo Y el potencial ofensivo Del Valencia Pues con Guedes Carlos Soler Vayan Gil Si se recupera finalmente Gaya No vamos a ser nosotros Quien se lo niegue Entonces Lo mismo lo veo El típico 0-0 Que lo veo Lo veo el típico 2-2 O con un partido de goles Para uno de los dos equipos Entonces Dependiendo un poco De vuestra visión Quizá sí que podéis Optar por alguna opción Para el final de jornada Yo voy a intentar no arriesgarme Quizá con alguna pieza Del Valencia Más puntual Pero lo que os digo Quizá para acabar la jornada No es el mejor partido Y Mejor acabar la jornada El domingo Y hasta aquí chicos Mi análisis fantasy De la jornada Número 31 Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Dejadla en los comentarios También Os invito a que me sigáis Por la plataforma morada Para que por allí Es más fácil Hacer la interacción Con las dudas Y demás Además de que Tanto fichajes Como posibles Dudas en la alineación Estaremos resolviendo Tanto jueves Como viernes No os preocupéis Como hacemos siempre Y nada También os invito A que os paséis Por los comentarios Para que ayudéis Al resto de la comunidad Lo dicho Gracias Por continuar aquí A estas alturas de temporada Jornada número 31 Y nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!